Buenas a todos de nuevo, buenas a todos, aquí el video de Unboxing y esto que estáis viendo aquí es una cosita que me he comprado en el Black Friday a ver si puedo, estoy grabando con la reflex por cierto y tengo ahí un focazo de la leche y mirad o sea, lo que me he comprado es esto perdonad si en algún momento está desenfocado ya que tengo que ir enfocándolo con la reflex y tal y nada, es un es un 2.1, vale yo tenía un 5.1 pero me ocupaba un montón en el en lo que es el escritorio porque lo tenía encima del escritorio y como era demasiado pues dije, bueno y ya tenía unos cuantos añitos pues dije, venga, vamos a a cambiarlo ya espera un segundo, que estoy cogiendo las tijeras y ahí está, vale y vamos a cambiarlo ya porque aparte de que me ocupaba un montón, pues pues eso, ¿no? que tenía unos cuantos añitos y estaba ya un poco para retirar un segundito, ¿eh? a ver súper complicado esto me vais a dar un momento, ¿vale? o sea, me vais a dar un segundín en lo que hago en lo que hago así ¿eh? va a aparecer esto ya cortadete mira, ¿eh? una, dos, tres hecho ya está ay, madre mía tengo ganas de abrirlo porque lo he visto ahí en la tienda y la verdad es que suena de lujo por cierto, perdonad si abro poquito, ¿vale? pero es que es bastante tarde madre mía aquí ya se ve todo bueno, todo no aquí se ven los altavocitos pequeños por cierto me ha costado 49 euros ¿vale? para, por si queréis saberlo me voy a llamar un segundito, ¿eh? a ver, mira mira esto es el altavoz aquí como veis por detrás tampoco tiene mayor misterio tiene eso que eso o sea ahí es donde sale el cable y tal es que lo siento sorry por lo de que esté desenfocado y tal mirad, ahí me veis hola, ¿qué tal? y este es el cable que va enchufado después al subwoofer a ver si puedo enfocarlo bien ahí está, más o menos y y nada, ya os digo por aquí lo que por lo que me he decidido por este es porque tiene una potencia de la leche porque si veis hay cosas es caca estoy limpiando lo que es el escritorio la habitación así que voy a tener que quitar un montón de cosas de encima y lo tengo ahí bueno, este es el otro altavoz como veis son iguales tiene mayor misterio los dos con su clavijita y tal aquí vienen pues unos cables y eso para para enchufarlos del subwoofer al ordenador para que haga la función 2.1 aquí unas bolsas bolsas que vienen vacías no sé por qué aquí un libro de instrucciones supongo la garantía quizás sí soporte técnico información de garantía este es el mirad esto sí que es interesante vamos a apartar esto un poco para allá este es el mandito vale el mandito donde por un lado va enchufado aquí lo que es el el jack este lo han enchufado aquí para no se pierda y esto aquí es donde van es que no se va a enfocar bien no se va a enfocar bien bueno ahí lo veis más o menos ahí es donde van enchufados los cascos por si quieres enchufar los cascos aquí directamente en mi caso no puedo porque son son 7.1 y va con con la tarjeta de sonido que va directamente al USB pero pero bueno que sepáis que tenéis ahí la función que no vamos a quitar este plastic corro como veis aquí está el subwoofer que es enorme y no sé cómo voy a hacer esto a ver que os enfoco un poquito no sé cómo voy a hacer esto para sacarlo sin morir en el intento un segundito ya más o menos vale a ver si puedo tenérmelo hacia aquí o algo o no vale pues me vais a dar un segundo porque si no no voy a poder sacarlo de aquí vale así que un segundín vale pues ya lo tengo aquí vamos a sacarlo del plástico me ha costado sacarlo de la caja incluso sin grabar a ver un segundo esto por aquí esto por aquí a ver fuera esto y aquí lo tenemos viene así en esta dirección este es el subwoofer aquí lo veis enfocadete tiene esto que mola un montón porque es así como así conseguís verlo es así como de este material que es como veis que no es liso y nada tiene aquí también la certificación esta que que es potente 6.5 powerful nada por aquí cualidad o sea la calidad pasada no sé qué tal luego por el lateral a ver si lo veis bien tiene aquí donde van enchufadas las cosas aquí van enchufadas las clavijitas esa es la blanca y el azul que os he dicho antes aquí es para encenderla y para apagarlo y esto pues es para el volumen lo que es el volumen general y el bajo que se puede nivelar y tal está muy guapo la verdad yo lo he visto en la tienda lo vi en medio mar utilizándolo y se movió un montón en lo que es eso de ahí dentro la parte dorada por decirlo de alguna forma se movió un montón cuando hacían los bajos y ya os lo enseñaré utilizándolo y tal para que veáis como va por cierto este es el foco me vais a dejar de ver un segundo pero mirad este es el foco que comenté en el canal de vlogs que había comprado para para los vlogs y tal es una linterna de estas súper grandes y está bastante bien yo creo espero que no os estéis quedando ciegos la luz y nada yo creo que va bastante bien mirad ahí da bastante luz la verdad lo que no me gusta es eso y por eso había pensado en ponerle esto que tengo aquí un segundito esto que tengo aquí porque si os dais cuenta si lo metéis aquí dentro no se ve tanto la luz como que se dispersa más pero bueno el tema no es este el tema es el el altavoz bueno los altavoces y nada el antiguo lo tengo lo tengo aquí la marca te visto suena muy gracioso veis aquí tenía para los 5 altavoces y eso pero bueno esto ya pasa la historia tiene como 8 años me costó en su día no sé 50-60 euros me costó bastante valoro la verdad para ser un 5.1 pero bueno le ha llegado el turno a este así que nada luego si eso os lo enseño montado o no no sé voy a montarlo de momento mirad como mola esto desenfocado mirad las malditas luces de navidad como molan desenfocaditas bueno pues nada ya tengo todo esto montadete no he grabado hasta ahora porque necesitaba grabar un vídeo para mañana y eso como veis aquí lo tenéis que ver aquí si se enfoca son las 3 y cuarto de la mañana pero bueno terminé de montarlo ya hace un ratete la verdad es que se oye de lujo o sea estoy encantadísima como se oye me gusta un huevo y nada para que veáis más o menos el tamaño lo que me ocupa en la mesa así comparado con mi mano luego tengo uno de los altavoces aquí en este lado para que este es el izquierdo que va conectado aquí atrás como el izquierdo bueno es que es un coñazo esto de no tener que estar enfocando y desenfocando aquí va conectado el izquierdo y el derecho y entonces el derecho que es el que va en la clarija roja lo tenéis ahí arriba y la verdad es que está muy bien se oye de lujo voy a intentar poneros una una cosilla un segundo dadme un segundito y os pongo una cosa bueno no sé si lo estáis escuchando bien porque el que está grabando no sé con el audio de la cámara bueno lo voy a quitar ya vamos a darle al pausa ya no vaya a ser que me salte el copyright o algo de eso y nada así es como se escucha ya os enseñaré más adelante un unboxing porque he cambiado bastantes cosillas de lo que tenía anteriormente de la última que hice un unboxing ahí tengo la conversación con Roque y con Jordi que estaba grabando con ellos y y nada ya os enseñaré todo esto un poquito mejor explicándoos cada cosa y tal ya digo que he cambiado bastantes cosas de lo que de lo que vosotros conocéis así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí espero que os haya gustado el unboxing que os haya gustado eso que si lo queréis sabéis que lo tenéis en Mediamar por 49 euros y nada lo he hecho ahora sí espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo nice this is this is this is nice y y y y y y